¿Cuál fue su estudio de medicina en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans? Después de eso hizo su internado en Nueva York, el internado lo hizo en la Universidad de Columbia, luego hizo su residencia de oftalmología en el Mount Sinai, en Nimo, Nueva York, y después hizo su fellow de retina y vitrio en Baltimore, en el National Retina Institute, con los doctores Berkley y Robert Murphy. Y Litte, bueno, y después regresó a trabajar a Costa Rica, donde está trabajando ya hace muchos años y es profesor allá universitario. Litte es miembro de casi todas las, o de todas las instituciones de retina a nivel mundial más importantes, de la Retina Society, de la Mácula Society, del Club Yus Gonán, de la American Society of Retina Specialist, de todas. Y en todas ellas ha sido una de las personas principales y ha sido del comité ejecutivo de casi todas ellas. Actualmente es del comité ejecutivo de Yus Gonán. Y también ha sido miembro del Board de Trustees de la Academia Americana de Metrología en varios periodos. Y además, pues ustedes han visto todas las publicaciones que tiene Litte a nivel mundial, en las mejores revistas están indexadas. Así que Litte, nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, pero gracias por tu amistad y por siempre querer venir al Perú cada vez que te invitamos. Así que esta vez, solo por la vía de la web, pero la próxima vez nos tendremos aquí. Gracias, Litte. Buenas noches, nuevamente, muchas gracias, Tono Renzo, por la invitación. Siempre les he dicho, para mí es un placer estar en el Perú. Y vamos a estar virtualmente en el Perú con ustedes. Entonces, el tema de hoy vamos a hablar sobre retinopexia neumática. Y esta charla se la quiero dedicar a un gran amigo, al Dr. Paul Tornambi, que desafortunadamente falleció hace unos meses por un problema pulmonar, pero nada que ver con COVID-19. Paul fue un gran amigo y fue uno de los pioneros de la retinopexia neumática. Esta charla está basada en un curso que normalmente dábamos en la Academia Americana de Ophthalmología con Paul Caroline Baumol y el Dr. Tedoro Evans, acá de Costa Rica. Entonces, ¿qué es la retinopexia neumática? Entonces, es un procedimiento en la oficina designado para reparar casos selectos de un desprendimiento de retina. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué voy a molestarme en hacer una retinopexia neumática? Entonces, las cosas que van a su favor es que es algo inmediato. Entonces, el paciente no tiene que estar en ayunos. Está basado en la oficina. Entonces, requerimos menos utensilios del quirófano, es menos invasivo. La recuperación es mucho más rápida. El paciente puede volar más rápidamente comparado a una vitrectomía. Y hay menos complicaciones posoperatorias como catarata, problemas de la presión. Y también por cuestiones, digamos, de seguros, es más fácil hacer este tipo de procedimientos. Bueno, ¿por qué no consideraríamos hacer una retinopexia neumática? Pues, a veces toma más tiempo para uno. Realmente uno tiene que ser muy diestro a la hora de hacer un examen de la retina, particularmente la retina periférica. Uno tiene que tener a veces acceso a láser y tener los gases ahí, a veces crío. Y uno tiene que tener una experiencia con el procedimiento. O sea, hay una curva de aprendizaje. Y el seguimiento, si es un poquito más engorroso, hay que darle un seguimiento más cercano al paciente. Y también que no es efectivo para todos los desprendimientos de retina. Habiendo dicho eso, entonces, si nos remontamos, este individuo es Jules Gonan. Y previo a él, o sea, él fue, digamos, lo que determina la era moderna del desprendimiento de retina, el tratamiento. Porque él fue el que dijo que los desgarros retinianos eran responsables de un desprendimiento de retina, el reumatógeno. Previo a eso, se habían asociado los desprendimientos de retina con los desgarros retinianos. Pero muchas personas pensaron que eran consecuencia del desprendimiento de retina y no la causa del desprendimiento de retina. Entonces, todos sabemos acá que realmente para un tratamiento exitoso de un desprendimiento de retina reumatógeno, la idea es identificar todos los desgarros y tratar todos los desgarros. La primera inyección intravitrea de algún tipo de gas, en realidad fue una inyección intravitrea de aire que fue reportada por Ohm en 1911. Pero esto fue previo a las observaciones de Gonán. Entonces, no se sabía la importancia de determinar dónde estaban los desgarros. Entonces, donde él inyectaba era precisamente a través de la retina. Entonces, causaba agujeros y entonces, aunque lograba pegar la retina, por el mismo agujero que no se trataba, la retina se volvía a desprender. Por eso no fue muy exitoso esto. Posteriormente, en 1938, este es un cirujano sueco, Rosengren, que tenía un procedimiento donde él drenaba el líquido subretiniano y luego inyectaba aire. Ahí no es gas, sino aire. Luego localizaba dónde estaban los desgarros retinianos y los trataba con diatermia. Y luego inyectaba el aire en la cavidad vítrea para restaurar el volumen intraocular. Lo importante de esto es que Rosengren lo que hacía era posicionar al paciente para que los desgarros estuvieran en la parte más superior y fueran taponeados por la burbuja de aire. Entonces, si ustedes ven, esto realmente se asemeja mucho a lo que es una retinopexia neumática hoy en día, con la excepción de que él lo que hacía era drenaba líquido subretiniano previo a eso. Aquí hay una foto de lo que hacían y fíjense, tenía una tasa de éxito de casi un 80%. Y para aquellos que saben los resultados, vemos que esta tasa es muy similar a la tasa de éxito de una retinopexia neumática moderna de hoy en día. El problema es que cuando todo esto estaba ocurriendo, alrededor de los 50, vino Skepens y lo que más bien popularizó fueron los bucles y entonces esto como que quedó en el olvido. Y no fue sino hasta el 85 cuando el doctor Alfredo Domínguez de España empezó a nuevamente a experimentar con los gases y él lo que hacía era inyectar múltiples veces SF6 dando inyecciones cada hora y media, luego posicionaba al paciente y luego le hacía láser o crío al paciente. Él pensó que él había sido o que fue el primero en ser el padre moderno de la retinopexia neumática y este paper que lo había publicado en los archivos españoles de oftalmología, pues no tuvo una amplia difusión. Aparentemente después vino Hilton y más o menos dice Domínguez que le copió la idea pero él lo publicó en Oftalmology y entonces para muchos Hilton fue el padre de la retinopexia neumática moderna. Y aquí vemos unas imágenes, digamos, de su paper en oftalmology y donde él hacía todo esto con crío y eso llevó a que alrededor de finales de los 80, principios de los 90, Paul Turnambi liderara este estudio donde comparó la retinopexia neumática con el cerclaje escleral. Y los resultados fueron los siguientes, entonces fueron casi 200 pacientes que se aleatorizaron a dos grupos muy similares y los pacientes que se excluían eran aquellos que tuviesen desprendimiento, que tuviesen desgarros en la retina inferior, en la medida entre 4 y 8, que tuvieran desgarros mayores a una hora de reloj o que tuviesen múltiples desgarros que se extendieran más de una hora de reloj o que tuvieran un PBR de grado C o D o que el paciente tuviese un glaucoma sin control o que los medios estuviesen opacos. Los resultados fueron los siguientes, entonces aquí podemos ver que los pacientes que se lograron un éxito anatómico con una sola operación fueron bastante similares en ambos grupos. De estos, cuando los pacientes tuvieron una cirugía adicional, nuevamente los resultados eran similares entre los dos grupos y cuando se les hacía una vitrectomía eran realmente similares. Acá en el segundo año lo que vimos es que los resultados anatómicos eran similares en los dos grupos. Los pacientes que tuvieron un bucle escleral tuvieron una aceleración en la formación de catarata y aquí los pacientes que tuviesen la mácula desprendida por menos de dos semanas, hubo más pacientes que fueron tratados con una retinopexia neumática que obtuvieron una gruesa visual mayor a 20-50. Entonces en este grupo de pacientes donde la mácula estuviese desprendida por menos de dos semanas, los resultados visuales fueron mejor con retinopexia neumática. Pero lo más importante es esto, una falla inicial de una retinopexia neumática no comprometía ni el resultado visual ni el resultado anatómico para un segundo procedimiento. Y después, ya más recientemente, esto fue el año pasado, estos son los resultados del estudio Pivot donde se comparó a pacientes con retinopexia neumática y vitrectomía, ya que en vista de que hoy en día la mayoría de los desprendimientos de retina se manejan con vitrectomía, muchos de los resultados anteriores, digamos que ya eran obsoletos porque por sí la mayoría de los pacientes no se manejaban con cerclajes esclerales, entonces querían ver esta comparación. Y aquí vemos que las indicaciones, los criterios de inclusión eran un poquito más amplios. Este es de un grupo canadiense de Toronto, aquí que hicieron este estudio y podemos ver que se permitían un poquito más de indicaciones para una retinopexia neumática. Las exclusiones que se hacían las podemos ver acá. Y al final, lo que ellos demostraron en este estudio que fue publicado en Ophthalmology el año pasado fue que los resultados visuales fueron superiores en la retinopexia neumática. A tres y seis meses le sacaban dos líneas de agudeza visual a la vitrectomía y al año le sacaban una línea de agudeza visual. Con respecto a la morbilidad, la retinopexia neumática reducía la morbilidad. Pueden haber ahí las comparaciones con respecto a la catarata que se formaba después de cada procedimiento. Entonces, obviamente había más catarata en los pacientes operados de vitrectomía. Y esto es algo interesante que es lo de la metamorfopsia vertical. La retinopexia neumática inducía menos metamorfopsia vertical comparada a la vitrectomía. Y esto lo explicaron ellos porque decían que al finalizar una vitrectomía usualmente siempre había un poco de líquido subretiniano residual apenitas inferior a la mácula. Y cuando uno ponía una burbuja de gas debido a la fuerza bullante que actuaba sobre el líquido subretiniano, ésta desplazaba el líquido subretiniano hacia abajo. Y conforme el líquido subretiniano se movía hacia abajo, eso causaba un estiramiento de la retina. Y podemos ver acá en estas imágenes que son cortesía del Dr. Mooney de Toronto, estas son imágenes de autofluorescencia. Y si vemos la imagen a la izquierda, ustedes pueden ver como esos vasos en blanco que están ahí. Esa era la posición previo al desprendimiento de retina de los vasos de la retina. Y después lo que vemos ahora es lo que se ha movido. Y ya en rojo ahí lo está marcando mejor para que se pueda ver mejor. Entonces ellos por medio de autofluorescencia han logrado documentar este desplazamiento de la retina. Entonces aquí es como lo hacen de una forma de una caricatura donde vemos esa colección de líquido subretiniano y empezamos a inyectar la burbuja de gas. Esto hace que los vasos empiecen a moverse o la retina a estirarse conforme el paciente está cambiando una posición boca abajo, cambia de posición nuevamente y vemos como el líquido no solo se mueve de arriba para abajo, sino que también se mueve de posterior a anterior y eso es lo que causa, digamos, el desplazamiento de la retina y finalmente el líquido subretiniano queda abajo, pero ya causó este estiramiento de la retina. Cuando hablamos del éxito anatómico de una sola operación, vemos que en efecto la vitrectomía es más efectiva, 93% versus el 81% de la retinopexia neumática. Y si uno quiere analizar esto un poquito más, uno diría, bueno, ¿cuál es el número que necesitamos para tratar? Y el número necesitado para tratar es 8.3. A lo que me refiero con esto es que uno necesita hacer una vitrectomía en 8 pacientes para tratar de evitar una vitrectomía adicional. Entonces, estás sometiendo a esos 8 pacientes a una peor agudeza visual y a una distorsión vertical mayor con el fin de evitar una vitrectomía adicional. Entonces, hoy en día lo que ellos proponen después de este estudio es que las indicaciones para retinopexia neumática es que uno debería de considerar estos pacientes donde tengamos un desprendimiento de retina, donde haya un desgarro entre las 4 y las 8, donde el desgarro o pequeños desgarro no excedan más de una hora de reloj. ¿Ok? Y también se permite tener latis, desgarros o números siempre y cuando estén en la retina aplicada. Y para los otros desprendimientos de retina, cuando tengamos desgarros en la retina inferior entre 4 y 8, entonces vienen las otras técnicas que ya estamos acostumbrados. Eso es, digamos, la evidencia científica que tenemos con respecto a la retinopexia neumática. Aquí lo que les quiero dar en esta parte son los tips de cómo hacer una retinopexia neumática. Y la idea realmente es convertir un desprendimiento de retina en un desgarro de la retina. Porque si inyectamos una burbuja de gas y logramos aplicar la retina, pues lo que queda es un desgarro y es como tratarlo como un desgarro simplemente. Entonces, nuevamente, es muy importante la selección del paciente. Nuevamente, las indicaciones son estos desgarros que se encuentren entre las 8 y las 4, un desgarro único que mida menos de una hora de reloj o múltiples pequeños desgarros que estén todos dentro de una hora de reloj. Obviamente, estos son ejemplos de casos que no son buenos candidatos para una retinopexia neumática. Aunque, digamos, hubiese un desgarro arriba, pero si la retina no está móvil, tiene PBR, pues entonces no va a ser un buen candidato para una retinopexia neumática. Entonces, este es lo que Paul nos decía siempre, hay que saber escoger el paciente adecuadamente, hay que ver que el paciente entienda en qué consiste el procedimiento y Paul le gustaba decir que el paciente era como el copiloto y el paciente tiene que entender que no puede montarse en un avión más o menos por dos semanas y tampoco puede ir donde hayan cambios en la altitud. Entonces, el paciente debe entender de cuáles son los requerimientos de posición y él ideó esto que se llama el neomolevo que ayuda a indicarle al paciente en qué posición debe de estar. Digo, bien lo dice Paul, hay que tener ahí a la familia presente, sobre todo si el paciente es un paciente masculino, porque dice que nosotros no acostumbramos a escuchar, entonces necesitamos ese soporte femenino ahí. Entonces, nuevamente dice Paul que esta es la zona feliz, digamos, arriba de los meridianos de las 3 y de las 9, ya los desgarros a las 4 y 8 son más difíciles de cerrar y eso ya a veces involucra inyectar un par de veces para tener una burbuja más grande y poder cerrar estos agujeros. Y dice Paul, o sea, desgarros entre 5 y 7 simplemente no lo intenten. Si tenemos un paciente bastante miope, sabemos que el ojo va a ser grande, entonces necesitamos una burbuja grande. Necesitamos para que esto funcione tener una buena visualización de toda la retina periférica. Entonces, si tenemos opacidades, tenemos un poco de sangre y no nos permite ver bien, tal vez no sean los mejores casos para una retinopexia neumática. Previamente se hablaba de que los pacientes pseudofáquicos no eran buenos candidatos, pero hoy en día con las nuevas técnicas de cirugía de catarata, pues eso no es una contraindicación absoluta. Lo importante es poder revisar la retina periférica 360 grados de una manera completa. Luego tenemos que seleccionar el gas. Hay tres diferentes gases. Tenemos el FC6, el C3F8. En Canadá y en Estados Unidos les gusta usar más el FC6 porque dura menos. Yo acá personalmente lo que utilizo más que todo es el C3F8 porque a veces los pacientes a veces no escuchan tan bien y no ponen tanta tensión. Entonces te da una expansión más grande de la burbuja entonces te permite un poquito más de margen de maniobra. Luego tenemos que escoger si queremos hacer láser o CRIO y aquí vemos las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Entonces yo personalmente no uso CRIO, utilizo láser, pero aquellos que utilizan el CRIO lo primero que hacen es hacer el CRIO y luego inyectar el gas. Los que hacemos láser es en dos pasos inyectamos primero el gas luego la retina se pega y luego hacemos el tratamiento de láser alrededor de los desgaros. Aquí vemos nuevamente qué indicaciones para láser o CRIO y a veces el CRIO si los desgarros son demasiado pequeños y luego inyectamos el gas puede ser que no lo logremos identificar nuevamente entonces puede ser que con CRIO sea más fácil aquellos agujeros que sean difíciles de encontrar cuando haya tal vez un poquito de opacidad de medios que una vez le inyectase el gas va a ser aún más difícil buscar los agujeros entonces de pronto sea más fácil hacerlo con CRIO o si el paciente es áfaco y es áfaco porque después de una inyección de gas parte de ese gas desafortunadamente se va a venir a la cámara anterior y va a ser difícil hacer un ¿Hola Papito? Está en esa imagen está Lidy y la contraseña de Zoom ¿Sí? Ok, bueno luego aquí lo que hacemos es la anestesia yo lo que hago usualmente es nada más poner un un palito con un hisopo con algo con y lo baño en lidocaina y se lo pongo ahí por un buen rato hay otros que prefieren hacer una anestesia subconjuntival un bloqueo realmente una retrobulbar no está indicada siempre igual que cualquier inyección poner un poco de de betadine usar un espéculo y luego del procedimiento las gotitas por cinco días este luego hacemos la paracentesis esta tiene que ser siempre antes de inyectar el gas porque si evitamos que el ojo se ponga bien duro y evitamos un desplazamiento de la burbuja a la cámara anterior y evitamos muchas veces que el iris se pueda meter ahí entonces aquí vamos a ver nuevamente entonces le quitamos la cosa esa de de la jeringa para que nada más tengamos la la aguja y punzamos en cámara anterior para hacer la paracentesis si si el paciente todavía tiene su cristalino lo que hacemos es este con la puntita hacia arriba sobre el iris para no cruzar la pupila y tener la posibilidad de darle al cristalino y una vez que hacemos la punción con un aplicador de algodón empezamos a poner presión sobre el ojo para ir este para ir sacando un poquito de ese humor acuoso entonces las ventajas de hacer la paracentesis como eso es evitar precisamente esto donde vemos que si ya inyectamos el gas y luego el ojo está bastante duro y hacemos una paracentesis vemos como el iris se va hacia el sitio de la paracentesis causando una incarceración del iris precisamente en la zona de la de la paracentesis cuando preparamos el gas este hay que hacerlo de esta manera hay que limpiar un par de veces lo cual elimina digamos el aire que pueda estar en la tubería ahí colocamos una aguja de 30 en la jeringa y tenemos que inyectar rápidamente este para que la concentración del gas no cambie entonces aquí hay un estudio donde vemos que si dejamos esa jeringa o sea si dejamos la jeringa y por cierto tiempo digamos una hora ya la concentración cambió en un 75% entonces lo adecuado es no preparar de antemano el gas y dejarlo ahí luego ir a preparar al paciente sino preparar al paciente y una vez que estemos listos para inyectar el gas es cuando vamos a preparar el gas es muy importante tener una sola burbuja a la hora de inyectar entonces tenemos que hacerlo siempre en la parte más superior del ojo y hay que hacerlo de una manera rápida entonces por ejemplo aquí tenemos este estudio de unos de unos ingleses donde primero que nada no es perpendicular y está inyectando en esa posición de una manera lenta y entonces se están formando ese montón de burbujitas lo cual no es óptimo pero si aún tenemos no la posición correcta pero si inyectamos rápidamente logramos así todavía mantener una sola burbuja y esto fue este publicado por Bill Ailworth ya hace varios años o sea obviamente tratar de hacer la inyección lejos de un desprendimiento buloso y lejos de donde están los desgabres retinianos grandes ok después de la inyección del gas es importante verificar cómo está la perfusión del nervio óptico si el paciente está NPL o apenas DPL y se ven esas pulsaciones del nervio lo que hay que hacer es hacer una segunda paracentesis para que no estrangular este al la irrigación del nervio y luego cuando la retina se pegue ya sea al día siguiente o a los dos días hacer un tratamiento con láser es mucho más fácil hacerlo por medio de el láser indirecto a veces si lo trata de hacer uno por la lámpara de hendidura a veces hay que pedirle al paciente que doble la cabeza de cierta manera para quitar la burbuja etcétera y por último es importante indicarle al paciente o tener estos brazaletes de que tengan esto porque si el paciente por A o por B termina en un accidente y necesitan operarlo es para que el anestesiólogo sepa que no tiene que darle óxido nitroso porque puede ser peligroso ¿Cuáles son las complicaciones de una retinopexia neumática? La mayoría de las complicaciones son evitables si tenemos una técnica adecuada y tenemos una cooperación del paciente y todo esto viene con saber cómo elegir bien los pacientes hay una curva de aprendizaje y obviamente la práctica nos ayuda con todo esto cuando tenemos una falla de la retinopexia neumática o sea si después de al cabo de un día que hayas inyectado el gas el paciente regresa y el desprendimiento de retina se ve igual uno tiene que pensar por qué no se ha aplicado la retina y uno tiene que ver una de las posibilidades es que todavía haya tracción vitria persistente y que esto haya causado nuevos desgarros también si hay pacientes con alguna de estas anormalidades vitrias como sticklers o algo así o que el vitrio no tenga una apariencia normal tal vez estos no sean los mejores pacientes para hacer una retinopexia neumática entonces para evitar nuevos desgarros tenemos primero que nada antes de inyectar el gas identificar y tratar toda la patología retiniana en la retina aplicada antes de la inyección del gas y esto porque acuérdense que una vez que inyectamos el gas el gas puede causar más tracción dentro de la cavidad vitria y llegar a traccionar y causar nuevos desgarros en la retina si encontramos nuevos desgarros y estos desgarros se encuentran en zonas donde la retina está aplicada pues simplemente lo que tenemos que hacer es hacerle láser y sellarlos se complica un poquito más si los desgarros se encuentran en la retina desprendida entonces aquí lo que hay que hacer a veces es alternar la posición de la cabeza y a veces es necesario reinyectar gas para incrementar el tamaño de la burbuja para tratar de cubrir todos los desgarros a veces la falla de la retinopexia neumática no se debe a nuevos desgarros sino que eran desgarros que estaban presentes que no supimos identificarlos y para eso les recuerdo las reglas de Linkoff para buscar esos desgarros entonces vean la configuración del desprendimiento de retina para ver si concuerda con los desgarros que uno piensa que son responsables del desprendimiento de retina a veces puede ocurrir esto que hay una persistencia del fluido subretiniano y este puede tomar mucho tiempo en que se logre reabsorber y la recomendación usualmente es que uno lo puede observar siempre y cuando el líquido subretiniano no esté empeorando si está empeorando entonces obviamente podemos considerar que haya una falla terapéutica y deberíamos de considerar otro procedimiento para solucionar el problema las complicaciones de acuerdo al procedimiento pueden ser debido a la crío al gala paracentesis o las inyecciones intravitrias y de la crío acuérdense que si le damos muy fuerte al crío podemos causar hemorragias subretinianas o intraoculares y si más bien también le damos demasiado al crío podemos crear nuevos desgarros precisamente en las zonas en el borde donde está la atrofia causada por la quemadura del crío también podemos causar dispersión de pigmento durante el tratamiento de crío específicamente si hacemos crío no en los bordes del desgarro sino en el lecho del EPR desnudo y más bien hacemos crío ahí lo que vamos a estar haciendo es liberando todas esas células del EPR para que vayan a la cavidad vitre y puedan causar PBR entonces las quemaduras deben ser apenitas ahí con solo que se vea un poquito de crío es más que suficiente luego importante no mover el probe del crío hasta que sea descongelado completamente tratar de evitar los tratamientos excesivos tratar de evitar una indentación excesiva en ojos grandes miopes y como les decía tratar de evitar darle crío en el lecho del EPR y extender acuérdense que tenemos que rodear todos estos desgarros entonces hay que extender la quemadura ya sea con crío y con láser hasta la hora completamente o sea hay que rodearlo por 360 grados si tenemos este por efecto del parallax estamos o mala técnica estamos utilizando más bien no la punta del crío sino el palo del crío entonces vamos a crear quemaduras muy posteriores y eso puede ser un problema hay cirujanos que usan crío sin utilizar un espéculo y eso puede causar a veces quemaduras en los párpados y eso puede llevar a una hipopigmentación entonces hay que tener cuidado de esas cosas con respecto a la paracentesis uno puede causar una hemorragia en la cámara anterior si no es cuidadoso y perfora digamos el iris por ejemplo y si hay fluctuaciones en la presión intraocular puede también causar trauma al iris entonces para evitar estas hipotonías o de altas fluctuaciones en la presión intraocular nuevamente hacer la paracentesis antes de las inyecciones del gas si el paciente tiene un lente intraocular la parte más segura es inyectar o poner la aguja hacia el centro de la pupila pero si el paciente tiene un cristalino más bien hay que hacer la paracentesis sobre el iris para evitar darle al cristalino las complicaciones del gas más que todo se deben a una mal posición del gas entonces podemos tener gas subretiniano en la par plana en la cámara anterior o subconjuntival un gas subretiniano puede causar estas pequeñas burbujas y esto se debe más que todo a una mala técnica de inyección si entonces lo que tenemos que evitar es es lo que tenemos que hacer más bien es inyectar acá en la parte de arriba y inyectar no hacia el desgarro y evitar este inyectar inferiormente entonces la forma correcta de inyectar es como les había dicho pero si a pesar de eso obtienen estas pequeñas burbujas de gas la solución es poner al paciente boca abajo de 12 a 24 horas y esperar que estas burbujitas se junten y luego posicionar al paciente para que la burbuja cubra el desgarro hay otros que dicen que uno puede con un aplicador darle al ojo pero eso es sumamente doloroso no se lo recomiendo porque si lo hacen el paciente definitivamente no va a volver a la consulta porque le va a doler si el gas se mete subretiniano entonces hay formas de cómo tratar de sacarlo si es apenas una pequeña burbujita uno puede tratar de inducir la que salga por medio de una indentación escleral si ya tenemos demasiado gas que se ha ido subretinianamente entonces definitivamente va a necesitar una vitrectomía el gas en la pars plana se debe ahí a que el gas se encuentra digamos acá en la cara anterior de la hialoides anterior y se debe más que todo a que la penetración de la aguja ha sido muy corta y no ha logrado penetrar completamente entonces hay que meter la aguja completamente un poquito más profundamente y si el gas todavía queda en la en la pars plana nuevamente lo que hay que hacer es posicionar al paciente boca abajo por unas seis horas usualmente esto causa que el gas logre entrar a la cavidad vitria y logremos cerrar el desprendimiento de retina y finalmente hay esta maniobra que es la del rodillo para evitar un desprendimiento macular entonces después de la inyección lo que se hace es colocar al paciente boca abajo por unas cuatro o seis horas y después de esas cuatro o seis horas se le pide al paciente que vaya levantando la cabeza 30 grados cada hora y finalmente ya cuando esté con la cabeza levantada posicionar la cabeza para que el lápiz de la burbuja esté justo en donde está el desgarro de la retina vamos a ver acá otra de las ventajas de hacer una retinopexia neumática es prácticamente con respecto a los costos y estos son costos digamos que te evitas al evitar que el paciente vaya a necesitar una vitrectomía estos autores de Boston en algún momento decidieron expandir las indicaciones y aquí vemos que estaban ya viendo cómo tratar estos pacientes y aún en estas indicaciones tenían resultados relativamente buenos esto lo publicaron acá y vieron que cuando compararon los resultados anatómicos y funcionales en las indicaciones tradicionales y no tradicionales los resultados eran similares obviamente lo que decían acá que los desgarros inferiores y si había tracción vitria visible en un desgarro eso eran predictores de una falla terapéutica y la conclusión del estudio era que si logramos incrementar el uso de la retinopexia neumática esto lograría tener este réditos económicos manteniendo los resultados visuales y más recientemente esto fue fue lo mismo que vieron estos autores de California donde hicieron un estudio similar y obtuvieron resultados similares y ya acá este ya alguien más atrevido ha tratado de hacer desprendimientos de retina inferiores y poniendo al paciente en posiciones extremas y en estos casos muchos pacientes también han salido bien sin necesidad de otros procedimientos pero fíjense qué tipo de posiciones se requieren y más recientemente este grupo de canadienses están también experimentando con inyectar secuencialmente varias burbujas para tener una burbuja más grande y lograr cubrir estas zonas entonces en resumen una retinopexia neumática es un procedimiento de bajo costo que podemos hacer en la oficina es una técnica simple con una tasa de éxito relativamente alta definitivamente hay una curva de aprendizaje y tiene una serie de complicaciones donde la mayoría son evitables si somos meticulosos con eso concluyo y no sé si alguien tiene alguna pregunta muchas gracias hay varias preguntas en el chat así que vamos a ir leyendo alguna de ellas yo quería preguntarte inicialmente por qué es que la 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 cuál es la razón no 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 te escucho qué fue cuál la pregunta a ver espérate a ver espérate a ver me escucha Litte si te decía por qué es que la que la vitrectomía provoca más más catarata que la neumorodinopexia no es solo el gas es también el hecho de quitar el vitrio que provoque más catarata si es correcto y qué más a ver tiene la pregunta Litte yo tengo una una pregunta para ti cuando cuando mencionabas ahora acerca de los criterios extendidos para la neumorodinopexia y también mencionabas una cosa interesante decías que el porcentaje de éxito digamos en la serie que nos mostrabas en tu presentación más o menos bordeaba el 80 81% pero originalmente la técnica tenía una tasa de éxito que era 15 o 20% digamos menos comparado con lo que era la vitrectomía o el cerclaje digamos tú sientes que la técnica ha mejorado en los últimos tiempos y eso ha mejorado digamos los resultados digamos para aplicar la retina y por otro lado no hemos implementado los criterios extendidos que podrían reducir nuestra tasa de éxito entonces sí entonces igual todo esto hay una curva de aprendizaje entonces si tú no has hecho muchas neumorretinopexias tu primera neumorretinopexia no va a ser una donde tengas un poco de sangre un agujero por ahí de las tres o sea escoges los casos seleccionados hasta que tengas bastante experiencia y luego vas extendiendo digamos los criterios de selección y eso es lo que sucede o sea obviamente todos estos son cirujanos experimentados con sus con sus tasas de éxito entonces va a depender realmente de las manos de quien sea entonces igual no vas a poner a operar una facu una catarata blanca dura de esas a un precedente de primer año obviamente entonces es igual creo yo claro que sí ahorita hay hay un par de preguntas una nos preguntan sobre qué cantidad de gas utilizas y la otra es que también es interesante sobre tratamiento de neumorretinopexia en pacientes previamente bidrectomizados utilizas neumorretinopexia cuando hay un re-desprendimiento tiempo después en un paciente hidrectomizado entonces la cantidad de gas es medio CC si es FC6 puro y punto 3 este CC de C3F8 todos puros y sí lo utilizo es una buena técnica digamos que te saca de apuros porque a veces el paciente digamos ya pagó el quirófano o sea se quedó sin plata o sea y tiene un re-desprendimiento y le inyectas un poquito de gas y con eso puedes solucionar el problema y es mucho más fácil porque ya la cavidad no tiene vitrio entonces en realidad puedes inyectar bastante gas ahí Carlito como está preguntando sobre las miodesopsias hay muchas miodesopsias secundarias en este procedimiento usualmente no usualmente no o sea este uno que otro se puede quejar de eso pero usualmente no Lidia tú mencionabas que en tu maniobra de steamroller este los pacientes los tenías cuatro a seis horas boca abajo sin embargo hay escuelas que no tienen tanto tiempo los pacientes y ahí te pregunto a ti también en torno cuando haces tus neuromorretinopexias si cumples un periodo boca abajo tan prolongado hay escuelas incluso que los mantienen no más de 15 o 20 minutos boca abajo no sé cuál es la experiencia de ustedes bueno este yo tuve un par de malas experiencias donde era así un poquito ponte boca abajo una hora o algo así y después cuando revisaba es que tenía la mácula desprendida cuando previamente no estaba desprendida entonces me vuelto un poquito más compulsivo con eso yo la verdad es que los tengo solo dos horas boca abajo yo los tengo boca abajo dos horas porque es el tiempo que el paciente lo tengo en mi sala de recuperaciones antes de darle el alta entonces durante todo el tiempo que está en mi sala de operaciones yo lo hago siempre en sala de operaciones porque tengo la suerte de tener la sala de operaciones al costado entonces le hago la nemorretinopexia lo pongo boca abajo dos horas mientras está en mi sala de operaciones y me está esperando en la recuperación y ahí ya lo mando a su casa mientras van a la casa generalmente no están boca abajo en el carro es un poco difícil y después los posiciono dependiendo de la necesidad de donde esté el desgarro pero si los tengo dos horas boca abajo no cuatro de repente mejor cuatro horas pero no sé yo los tengo dos horas ¿cuánto tiempo los tienes? yo la verdad los tengo solamente los 15 o 20 minutos digamos pero te lo comento porque digamos era parte de la dinámica de la escuela que se hacía en México nosotros teníamos en los pacientes no más de 20 minutos digamos boca abajo se supone que era digamos el periodo en el que teníamos ya la burbuja posicionada digamos en el polo posterior pero lo interesante de la escuela digamos este por lo menos de lo que se hacía ahí en la luz era que había que hacer todo un mapa digamos de vectores desde que el paciente lo tenías boca arriba para llevarlo a la posición boca abajo o sea hacíamos un recorrido digamos un mapeo de cómo ibas circular la burbuja de gas desde que estaba detrás del cristalino hasta que tú la posicionabas detrás de la mácula recorriendo un espacio por donde la retina no está desprendida digamos este listo para que luego después en el momento del sentado nuevamente ordeñásemos digamos este el líquido subretiniano hacia el regma que usualmente era digamos en la retina superior entonces le daban más importancia digamos al recorrido de la burbuja dentro de la cavidad más que a un tiempo digamos tan prolongado en la posición boca abajo Una pregunta Litte no sé si sabes este si se ven o he visto yo realmente no lo he visto directamente a mis pacientes mucho tampoco lo he buscado he visto unos cuantos estos desplazamientos de los vasos sanguíneos que ocurre a veces que la retina se vuelve a pegar pero no se pega exactamente donde estaba y si tiene unos cuantos casos de que uno ve esta doble imagen de los vasos sanguíneos esta sombra que se provoca en los vasos sanguíneos pero ¿qué pasa después de un seguimiento de estos pacientes al año de estos pacientes queda esa retina desplazada o esa retina tiende a regresar a su lugar original No, queda desplazada y esa es digamos la distorsión vertical de la cual el paciente se queja y nosotros siempre se la atribuimos al paciente bueno, tuviste un desprendimiento de retina estás viendo 20-30 alégrate ¿no? Alégrate diplote Están preguntando ¿cuál es tu manejo posoperatorio Litte? Yo veo el paciente al día siguiente hipotensores oculares ¿qué cosas lo que haces? No te escuché muy bien pero o sea yo veo el paciente al día siguiente y usualmente ya para ese momento la retina se pegó entonces empiezo a hacer láser y le doy nada más este o sea las gotitas de esteroides y antibiótico por unos días nada más no le doy hipotensores a menos que la presión esté alta entonces por eso es importante hacer una buena paracentesis sacar la máxima cantidad de humor acuoso para que no vayas a tener un problema pero no le doy hipotensores de rutina Litte el doctor Silvio Arellano desea hacerte una pregunta por favor Silvio buenas noches hola hola Litte buenas noches me escuchan ¿no? sí claro hola este solo dos cosas la técnica que yo utilizo porque la utilizo regularmente es muy parecida a la tuya yo cuando inyecto el gas lo hago con tópica también lo hago en sala operaciones y el ácer lo pongo sí al segundo o tercer día generalmente prefiero usar la lámpara hendidura porque me permite tener una mejor visión dos consultas una ya te la hicieron si usabas hipotensores oculares posaplicación básicamente y la otra es ¿cuál es tu experiencia en pacientes pseudofáquicos? ¿cómo te he ido con los pacientes pseudofáquicos? gracias muy buena charla Litte saludos gracias Silvio pues este con los pacientes pseudofáquicos me ha ido igual o sea yo creo que la clave es depende de cómo logres examinar la retina periférica si logras examinar bien la retina periférica es irrelevante si el paciente sea pseudofáquico o no si no logras ver bien la retina periférica debido a que hay una opacidad por aquí por allá o que el lente no te permite ver bien ese no es un buen paciente para considerar una una neumática Litte nos preguntan nos preguntan cuando has hecho una neumorotinopexia y fallas ves que todavía tiene líquido y no se aclara este líquido ¿cuándo decides ponerle más gas? ¿cuándo decides ya no voy a ponerle gas y no voy a hacer vitreotomía? ¿cómo es tu manejo? entonces tienes que pensar tienes que ver por qué no ha funcionado entonces si usualmente si está todo bien después de unas 12 18 horas pues la cantidad de líquido subretiniano debería ser menor que la que viste previo a la inyección de gas entonces si veo el paciente el post-op y veo que la cantidad digamos de líquido subretiniano es menos yo nada más me espero y lo veo nuevamente al día siguiente porque está mejorando simplemente puede ser que esté tardando un poquito más pero si la cantidad digamos de líquido se mantiene igual o está aumentando pues probablemente haya un desgarro que no he logrado identificar entonces tengo que examinarlo muy bien y si no logro encontrar nada que uno diga que sea responsable ese paciente de una vez lo llevo a vitrectomía prácticamente esa misma tarde o al día siguiente o sea no me espero mucho ahora si logras identificar un desgarro que no está digamos a las 6 sino todavía está digamos arriba ahí puedes considerar reposicionar al paciente o inyectar un poco más de gas dependiendo de dónde esté el desgarro el tamaño de tu burbuja etcétera que nos preguntan nos preguntan si las cantidades son las mismas en la altura más de 3.000 metros de altura bueno no tienes mucha experiencia en la altura pero supongo pues no que están preguntando si en diferentes alturas si es la misma cantidad que se inyecta o no es la misma cantidad siempre y cuando el paciente se mantenga esa altura o sea lo que cambia es cuando te desplazas hacia abajo o hacia arriba si te desplazas hacia arriba la burbuja se va a expander si te desplazas hacia abajo la burbuja se va a hacer más chica entonces simplemente ese paciente no puede estar viajando a diferentes alturas claro perfecto Lideth y tú te inclinas más a usar crío a usar este láser y si y si fuera el láser te gusta más el láser indirecto o el láser en lámpara hendidura Láser indirecto es más fácil es más fácil tenés una mejor visualización a veces con la lámpara hendidura es es más difícil y ponerle lente o sea es un poco más complicado sí pero igual digamos le das con el lente digamos cuando está sobre todo cuando la lesión está muy central digamos y a veces el paciente no le da tanto la cabeza y ya la burbuja se expandió tienes mucho hay mucha dificultad por la interfase que genera la burbuja pero digamos este te ha pasado que no has podido digamos este colocar el láser o te has quedado con la sensación que no has puesto el láser de manera adecuada y has tenido que recurrir a a un tratamiento de crío o o no te ha pasado no por dicha no lo que he hecho muchas veces es a veces barrer con láser la zona ah ok entonces puede ser que lo estoy haciendo en exceso entonces en vez de tener tres hileras tal vez tenga seis o siete es una manera segura te cuento que yo prefiero el crío este justamente por eso porque a veces no veo el desgarro bien después a través del gas entonces con el crío lo veo bien antes y tengo la ventaja de que al aplicar el crío también hipotoniza el ojo un poco después poner más gas en ese momento yo prefiero ponerle gas y hacer todo en un solo día ya no tener que preocuparme el día siguiente ponerle gas ponerle láser y esas cosas pero los dos funcionan tú tienes la ventana que tienes el quirófano ahí ok yo no tengo el quirófano yo lo que tengo es el gas y el láser y ahí me las voy alguna vez se mencionó o vi algún algún paper respecto del uso solo de aire para hacer retinopexia neumática ¿has tenido alguna experiencia o sabes algo recuerdas algo de de alguna exposición o de algún paper relacionado con el solo uso de aire sí o sea siempre hay casos que puedan funcionar pero yo diría o sea este para qué o sea el gas es barato y lo puedes utilizar ahí usa gas o sea igual te vas a decir ¿por qué usas el microscopio? puedes operar con con lupas lupas Lita acá hay una pregunta si en alguna en un paciente en especial tú que haces siempre láser preferirías hacerle crío y no láser y nos están hablando de los fondos de ojos muy claritos o cuando hay una atrofia tienen los sí correcto entonces como está un poquito atrasado con el tiempo había unas láminas ahí unos slides que decían cuáles las indicaciones de crío precisamente son para para esos para esos casos entonces un albino por ejemplo entonces eso es mejor hacerle crío este como tú decías ahí esos huequitos pequeños que no vas a lograr ver de pronto es un mejor hacerlos con crío que con láser excelente tono entonces bueno estamos bien ya estamos con las preguntas creo que ya estamos sobre la sobre la hora claro bueno muchísimas gracias Litte muchas gracias por tu participación y nada más para concluir yo creo que digamos es digamos es una técnica buena digamos precisamente ahora en era de COVID-19 entonces no no o sea ahora muchos de nuestros colegas anestesiólogos están ocupados haciendo otras cosas y eso te puede digamos solucionar un problema muy cierto así es exactamente de hecho de hecho como anécdota les cuento que yo ayer pues es una bruja de gas ayer fue a ver un paciente también yo tengo mi consultor cerrado mi sala de operaciones cerrada en este momento fue a ver un paciente que tenía un pequeño experimento de retina y quería que le haga una facovitrectomía entonces le dije mira ahorita se podría hacer la vitrectomía en todo caso pero la faco no porque tengo que hacer el cálculo del lente y todas las cosas así que no se puede entonces mientras esperamos dos semanitas más te pongo una bruja de gas así que le pongo una bruja de gas y vamos a esperar dos semanas y bueno pues así es o si ves un paciente un viernes en la tarde ¿no? también así es bueno así es y te da tiempo te da tiempo de ver las cosas con más calma bueno Lite muchísimas gracias como siempre un gusto tenerte con nosotros y la próxima vez estarás por aquí para ir a comer rico muchas gracias gracias Lite gracias 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 gracias